¿Por qué no ha bajado el precio de la gasolina si el dólar está bajo? Es porque ha aumentado el precio del petróleo. La baje en el precio del dólar aún no se ha visto reflejada como beneficio en la economía local. El experto asegura que si bajara de precio el petróleo y el dólar a la par, quizás se observaría un beneficio en el precio de la gasolina. Aunque baje el dólar, bueno, si vemos aumento en algunas materias primas, un repunte en el precio de algunos energéticos, pues probablemente sea ese el efecto, aunado a que la demanda interna en México, la gente, los productores, la gente que se dedica al comercio, bueno, sigue aumentando los precios por esta expectativa. Esta disminución que ha presentado el dólar podría representar un contrapeso a la inflación, pues algunos productos, específicamente los importados, deberían de bajar de precio al consumidor. Algunos importadores podrían verse beneficiados de esta disminución en el dólar. Sin embargo, si vemos que a pesar de que el dólar está bajo, las materias primas siguen subiendo, pues ahí vemos una cobertura natural, entonces no sirve de mucho de que el dólar esté abajo. Algunas personas que han sido afectadas en este cambio han sido las familias que reciben remesas, ya que es menor la cantidad que reciben en pesos mexicanos. El economista aseguró que esta fuerza del peso posiblemente es temporal. Beneficiará, por ejemplo, a empresas que tengan deudas en dólares, a empresas que compren productos, que importen productos del exterior. Sí puede haber un beneficio para ellos, sin embargo, también hay los que salen, hay un efecto negativo para los exportadores, porque están recibiendo menos dólares. De corto plazo no hay ese efecto que le beneficie al menos al consumidor final, sin embargo, por ejemplo, algunas empresas, sobre todo las que tienen pasivos deudas en dólares, pues están viendo beneficiadas. Se espera que el aumento de los costos en los alimentos frene y que la inflación en nuestro país baje. El economista agregó que la economía mexicana podría resistir aún algún escenario de recesión internacional. Sí, yo sería muy cauteloso para este año. Lo que sí podríamos observar, y desde mi perspectiva, es que ya comenzaría un punto de inflexión a la inflación. La inflación comenzaría a bajar, pero también comenzaría a bajar porque veríamos menor demanda por parte del consumidor mexicano. Un periodo de ralentización o menor dinamismo económico. Entonces, eso es lo que vemos, que sí va a ayudar a la inflación. Sin embargo, pues obviamente en el crecimiento económico podría estar mermando. Para alerta Chiapas, Erick Chanomi.